Hola, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Evelyn Morera y soy asesora pedagógica del proyecto Conectándonos de la Fundación Quiroz Tansi en alianza con el Ministerio de Educación Pública. En este nuevo webcast queremos contarles sobre este tema de gran importancia para todos, el desarrollo de la lectoescritura en la casa utilizando la tecnología. Vamos a ampliar de este tema con algunos consejos y recomendaciones, además de información valiosa para tener en cuenta. Para el desarrollo de las niñas y las niñas en su etapa de crecimiento es de vital importancia saber cómo inicia este hábito, pero ¿qué es la lectoescritura? Es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas y transmitidas mediante algún tipo de código, como por ejemplo el que estoy usando ahorita, el lenguaje, o puede ser de forma visual o táctil, por ejemplo el sistema braille. La lectura nos ayuda a expandir la capacidad de atención de los niños y a mejorar su capacitación de pensar con claridad. Fomenta además espacios de lectura y escritura, tanto en la escuela como en la propia casa, que es un factor de mucha importancia para el desarrollo de los menores. ¿Y cuál es la importancia de la lectoescritura? Pues bueno, es un factor clave y correcto para el desarrollo de los niños y las niñas. Así aprender a leer en primaria es completamente esencial para adquirir una buena educación para ellos y formarse culturalmente y desarrollar tanto nuestra inteligencia. También quiero comentarles algunas razones por las que es importante la lectoescritura para nosotros, como por ejemplo, aumenta la curiosidad y el conocimiento, despierta nuestra imaginación, libera muchas emociones, nos mantiene ocupados y entretenidos y distraídos, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos. También, por otro lado, nos ayuda a la comprensión de textos, mejorando la gramática, el vocabulario y la escritura, facilita la comunicación, hace que podamos sentirnos activos y hace también que podamos investigar sobre temas que nos interesen. Les quiero compartir, por otro lado, algunos tips y consejos a desarrollar la lectoescritura en casa. Podemos hacerlo primero a través de la lectura, dejando que sean ellos los que tomen sus decisiones y que nos vean leyendo lo máximo posible para hacer un ejemplo para ellos y que nos vean leyendo, como por ejemplo, periódicos o revistas. También podemos dejar que el niño escoja sus propios libros digitales, los que más les interese. Esto es necesario para poder impulcar un buen hábito de lectura. También podemos fomentar la lectura en nuestros hijos y hijas leyéndoles cuentos o leyendo junto con ellos. También podemos motivarles a que lean diccionarios, libros de cocina o revistas de temas que les interesen. Otros tips y consejos es a través de la escritura. Asegurémonos que nuestros niños y niñas tengan bastantes materiales para escribir, como por ejemplo, hojas blancas, lápiz de color o lápiz de grafito. Y es muy importante que se cree un lugar especial donde ellos puedan escribir o dibujar todo lo que necesitan durante el día. Hay que ser un buen ejemplo y procurar que los niños nos vean escribiendo regularmente. Y cuando tengan la edad adecuada y se les puede animar a escribir un diario para que puedan escribir sus actividades, pensamientos o lo que ellos quieran escribir. Y recuerda, un niño que lee es un adulto que piensa, por lo que no dejes para mañana los libros que puedes leer hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!